Comunidad educativa, activistas y amantes de la bicicleta le dijeron sí al Día Sin Carro y Moto en Pasto. La actividad se cumplió en el marco del Día del Ayuno por la Tierra, liderado por el Colegio INE. Muy hermoso, muy bonito de nuestros chiquillitos del preescolar, de nuestra institución, como dando ejemplo a los adultos para la preservación del medio ambiente y el amor por nuestro planeta. 3.000 jovencitos, 3.000 jóvenes, niños, adultos en bicicleta, nos tomamos prácticamente las calles de pasto y prácticamente nos tomamos la ciudad para decirle, para sensibilizar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, para decirle no a la contaminación, sí al amor del planeta, sí a la preservación del medio ambiente. Diferentes actividades se desarrollaron durante la jornada que busca promover una mejor movilidad. Nos especializamos en promover el uso de la bicicleta en las instituciones educativas, en primera infancia y en bachillerato. Nosotros creemos que, concientizando a ellos, las próximas generaciones que van a venir en pasto van a ser más conscientes y se van a movilizar de una manera sostenible. La comunidad analiza la jornada y considera que no se trata de un verdadero Día Sin Carro. El tema es de discusión. La parte legal casi que no se puede pensar en que eso se pueda llevar a cabo. Ustedes conocen y saben muy bien que el servicio público es un servicio esencial y de todas maneras tenemos que prestarlo y no podemos obligar o insinuar a las empresas legalmente constituidas de taxis tipo individual y de colectivo de pasajeros para que ellos no puedan estar circulando. Es por la cuestión de la parte legal. La administración local, por su parte, decretó la medida. Hasta el mediodía, un vehículo y diez motocicletas habían sido inmovilizados por no acatar la restricción. ¡Gracias!